¿Tienes encendedor? Lo siento, ya no fumo. ¡Ay, qué mierda! Te lo juro, soy fanático de la granada. ¿Tienen un encendedor? No se fuma aquí, ve afuera. ¿Qué no te das cuenta? ¡Neva de mierda! Es una grosera. No sé cómo logró entrar. ¡Oigan! ¿Cómo abren esta mierda? Disculpe, señorita, ¿podría calmarse? ¡Cálmese usted, anciano de mierda! Oigan, la señora ya le dijo que no se fuma aquí. ¿Por qué ya no fuman? ¿Por qué todos tienen pareja? Esta era la ciudad más excitante del mundo y ahora solo se pueden fumar en las ventanas de mierda. Se acabó Nueva York. Se acabó. ¡Ya no hay diversión! ¿Qué pasó con la diversión? Dios mío, me muero de la aburrición. Fue la primera vez que Lexi se fue temprano de la fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!